Planeta 23 en Edmonds presenta De Arrebato El programa de la mujer para la mujer Más estilo Más belleza Más salud Más superación personal Dos horas más con Marisa Yergo y su equipo de expertos para lograr balance a tu alcance Una producción de High Residence y de Arrebato ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más desde su programa de Arrebato Ya saben que aquí siempre los recibimos con mucho cariño Y bueno, estamos comenzando casi a tiempo Vamos a darle dos minutitos a esta meditación que siempre comenzamos el programa Hoy no estaba aquí con nosotros Así que yo lo que les voy a pedir es que hagan una inspiración profunda Y sientan como al entrar el aire entra también luz A mí me gusta pensar que primero me baño con luz verde Y esa luego saca por todos los poros de mi cuerpo aquello que no me gusta Aquello que no quiero tener conmigo Y la segunda inspiración me llena con luz blanca Y vuelve a hacer lo mismo con el cuerpo Dos respiraciones verdaderamente profundas pueden empezar a calmar nuestro espíritu Y ahora empecemos, empecemos a pensar que nuestro cuerpo está lleno de armonía Que está en armonía con la tierra, con todo lo que nos rodea Y que en ese estado de armonía vamos a pedir por nosotros Por nuestros familiares, por nuestros amigos Por nuestro país, por toda la humanidad y por la madre tierra que nos cobija Porque la verdad es que hace mucho por nosotros Poco lo reconocemos Y yo creo que una vez al día o dos si es posible Realmente vale la pena agradecerle nuestra presencia y el cobijo que ella nos da Gracias, hecho está Gracias Y habiendo meditado muy rápidamente Quiero presentarles a ustedes a la licenciada Lupita Álvarez Almazán Directora General de Faro de Vida Instituto de Armonía y Formación Humana Seas muy bienvenida Lupita, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros Y bueno, pues déjenme decirles que trae un tema increíble, maravilloso Muy, pues muy de hoy Hace un ratito fuera de la que estábamos platicando El porcentaje tan alto de personas que están pasando por un divorcio Así es, cada vez se está aumentando más la línea del divorcio Como la salida más fácil, más pronta Y yo diría más de moda para resolver el conflicto de pareja Y tenemos que entender que la pareja como una relación óptima Porque para eso es la pareja Para la relación óptima Es la que más padece el conflicto Claro Bueno, sí, es normal Donde hay relaciones humanas siempre vamos a encontrar conflicto Y no se diga en la pareja Pero desgraciadamente vemos como única salida el divorcio Qué triste, ¿verdad? Pero es cierto cuando hay todavía muchas cosas que se pueden hacer Muchas cosas que se pueden hacer Y lo importante es comprender Porque cuando se comprende, se entiende Y ya no se tiene que perdonar Y ya se acepta con mayor facilidad lo que está sucediendo Tenemos que partir desde el momento de la atracción Cuando una pareja se encuentra Bastan dos segundos para que se enamore Sí, sí, dicen eso No la chicharra Sí O la campana O qué sé yo Sí, algo maravilloso sucede en ese instante Me gusta este hombre Me gusta esta mujer ¿Y qué es lo que nos atrae de la pareja? Bueno, lo que nos atrae son las afinidades O las complementariedades Claro Muchas veces somos totalmente opuestos Y eso es lo atractivo Y eso es lo atractivo O somos los dos deportistas Los dos muy sociables Los dos intelectuales Y también eso es lo atractivo Pero aquí lo importante es que nos casamos con una idea Nos casamos con la ilusión Muy cierto Ese es el enamoramiento Si tú has ido a un show de ilusionismo Pasan cosas fantásticas, maravillosas Pero no son reales Claro Entonces cuando estás conociendo a esta persona La persona la ves como lo máximo La ves como lo más atractivo La ves perfecta Es más, hasta sus defectos Forman parte de su perfección Si, es verdad Muchas veces dicen Cuando yo la conocí Me encantaba esto de ella O de él Pero 20 años después No lo puedo soportar Ya no lo soporto ¿Por qué? Por ese mismo detalle Por ese mismo detalle Y se sabe que por ejemplo El enamoramiento dura Muchas veces Y dicen que a lo máximo Ocho meses Pasando ocho meses Empezamos con la realidad Y la realidad son las luces y las sombras Porque no todo es claridad Tú lo sabes Sí, yo lo sé Sí, es luz y sombra Y en esta parte Es donde empezamos a identificar En las sombras Mis sombras Lo que yo no puedo ver de mí Es lo que veo en el otro Y esta parte Cuando yo lo estoy viendo Es precisamente lo que me choca De mí Lo que me molesta Lo que me molesta en él Lo que me molesta en ella Y es ahí a donde Ya no soportamos a la persona Vemos estas sombras Y también hay que tomar en cuenta Marisa Que somos el resultado De una historia Claro De nuestra historia Y hay que tener claro Y ser bien honestos Porque aquí es donde Se necesita mucho Esta parte de la verdad Y de la honestidad ¿Cómo fue mi historia? Todos Absolutamente todos Llevamos heridas ¿Sí? Y en un orden cronológico Yo te podría mencionar Que las heridas Van desde el rechazo Y puede ser el rechazo En el vientre materno El rechazo En el recién nacido Enseguida se presenta La herida del abandono Que esta herida del abandono No es que el padre O la madre Hayan dejado el hogar O hayan depositado Una canasta En la puerta Es la impresión Sino que es Tengo cosas más importantes Que tú Y puede ser mi trabajo Pueden ser mis amistades Puede ser mi deporte Y no estamos Dando la atención A quien la merece En ese momento Que es la criatura Sí, totalmente de acuerdo Sí, porque además Esa sensación de abandono Se puede dar Hasta en mamá Te lo dejo un ratito Porque tengo que ir a tal parte Y el niño siente Ese abandono Y se queda con esa Claro La televisión Sí Y hay abandono Las horas que llora Las horas que llora Entonces Si vamos con el rechazo Seguimos con el abandono La humillación Cuando la criatura Empieza a aprender Al control de los esfínteres Obviamente Cada vez que se ensucia Es un drama El que armamos Y exhibimos Y lo estamos Humillando Ante los hermanos O en el grupo La injusticia También es otra herida Que se da todos los días Además Porque la vida La justicia es algo Muy relativo Para cada Cada quien tiene Su propia idea Y los límites Se borran Cuando se juntan Dos personas Absolutamente Y aquí Con las criaturas Cometemos muchas injusticias Porque Hacemos responsables A los niños De situaciones Que no les toca ¿Sí? Muchas veces Con ese abandono Responsabilizamos Al de 10 años O al de 5 Del bebé Claro Sí O precisamente Por el divorcio Hacemos que el niño De 10 años Es el hombre De la familia Ay sí Qué fuerte está eso Qué fuerte está Pero hacemos esto Entonces Estas injusticias Que cometemos Y las traiciones ¿Por qué? Porque Hay cosas más importantes Que tú Como yo te decía En el abandono Puede ser el trabajo Mi deporte Mi descanso Se viven como una traición Y esas heridas Que no son curadas En su momento Las cargamos Por toda la vida Y siempre Me voy a sentir Abandonada Claro Y se reflejan En cada circunstancia De las cuales Que se nos van presentando A lo largo de nuestra vida Y no has escuchado Muchas veces Yo contigo no cuento Tú nunca estás conmigo Es que no me haces caso Es que me pones En vergüenza En frente de los demás Entonces Esta parte ¿Qué sucede? Que nuestra herida La estamos impactando En todas nuestras relaciones Puede ser Con la relación de pareja Puede ser En el trabajo Puede ser Con los hijos Donde nos seguimos sintiendo Abandonados Rechazados Humillados Traicionados Que nos tratan Con injusticia No me pagan Estamos repitiendo Patrones de conducta Que adquirimos A temprana edad Que no hemos sanado Entonces En esta parte Para llevar La buena relación Es importante Comprender Comprender mi historia Comprender la historia De él Es importante Entender Si nosotros Entendiéramos No necesitaríamos Perdonar Nos haríamos Compasivos Claro ¿Sí? Porque esta es la parte Interesante del amor El sentir la compasión Por el otro ¿Sí? Ponerme Tener la capacidad De ponerme En sus zapatos Tener la capacidad De tratar De sentir Como él siente Tratar de ver Tratar de escuchar Ver Como él ve Como él escucha Y si esta capacidad La desarrollamos Porque esto se desarrolla Es parte de la sensibilidad ¿Qué es lo que sucede? Que la relación En automático Es amorosa Es compasiva Pero vamos a suponer Que llegó el divorcio Vamos a suponer Que ya estamos solos ¿Qué necesitamos? Estar bien Claro Es cuando más Todas esas heridas Que han estado sin sanar Para empezar a resolverlas Qué lástima Que no haya sucedido Mientras están los dos juntos Porque trabajar eso En equipo Es mucho mejor Es mucho mejor Encontrar Bueno, tú sientes esto Yo siento esto Vamos a crecer juntos Vamos a aprovechar esta crisis Para evolucionar Absolutamente Mira, ayer Estaba yo en una terapia Y me decía él Porque acudió él Y me decía ¿Sabes qué? La muerte de mi abuela Me impactó tremendamente Y te pido un favor No quiero que hablemos de eso Pero simplemente A la hora que lo mencionó Se le hizo un nudo en la garganta Sus ojos se llenaron de lágrimas Y le digo ¿Y qué pasa si lloras? ¿Qué pasa si sientes? Y ¿sabes qué me respondió? Me da pena Me da miedo No quiero llorar Prefiero no sentir Entonces cuando nos relacionamos Lejos del corazón Cuando nos relacionamos A través de la razón Queremos que todo esté perfecto Que todo esté como yo quiero Y las relaciones no son así No, claro Ni las reacciones tampoco Ni las reacciones Y es aquí a donde tenemos que bajar De aquí Acá Bajar de la cabeza Entrar en el corazón Y hacer un equilibrio Porque luego ¿Qué es lo que sucede? Que sacamos la cabeza Y metemos el corazón Y entonces Se pierde este equilibrio Claro que sí Y ya no se da Tampoco una relación sana Entramos en sentimentalismo Entramos en sensiblerías Y tenemos que entender Que somos mente Cuerpo y espíritu Pero profundamente emotivos Entonces aquí es la parte Donde tenemos que aprender Con las relaciones A manejar Las emociones Porque se vale llorar Se vale sentir tristeza ¿Estás de acuerdo? Claro Y se vale reconocer Lo que estás sintiendo ¿Cómo vas a ver el otro? Lo que te duele Lo que no te duele Si nunca se lo dices Y cuánto Bueno Hay una frase que a mí me encanta Que es el ¿Pero qué tienes? ¿Qué es lo que te pasa? Y la otra le contesta Ay, si no sabes Ni vale la pena que te lo diga ¿O qué tienes? Nada Sí, como nada Se te ve Sí Déjame Así estoy bien No lo hacemos así Lo hacemos Claro que sí Entonces Pero también pasa una cosa Marisa No identificamos Nuestros Nuestras emociones Porque nos han educado A no sentir ¿Qué pasa cuando un niño llora? ¿Le das un dulce O le das una nalgada? Acá ya hace esa expresión Acá ya hace esa expresión ¿Qué pasa cuando un niño se enoja Por el juguete Por lo que sea? ¿Qué le dices? A ver, a ver Los niños bonitos no se enojan Las niñas bonitas no se enojan A ver, ya tranquilo Y ponte en paz Entonces No se vale llorar No se vale enojarse Porque incomodamos a los demás Exactamente No puedes estar triste Porque ¿Qué te pasa? Ya alegre Prende la tele Vamos a jugar Vamos a dar una vuelta Y entonces ¿Dónde quedan las emociones? Claro Somos analfabetas emocionales Sí, no cabe duda Entonces en esta parte Donde tenemos emociones Positivas Hermosas Y también las tenemos fuertes Y yo no diría negativas Sino dolorosas Porque el dolor es parte De la vida Claro Y es parte fundamental Del crecimiento Si te das cuenta Totalmente cierto Entonces cuando nosotros No queremos que nada nos duela No queremos que nada nos enoje No queremos que nada nos ponga tristes Entonces ¿Cómo vamos a estar? Viviendo en una utopía Que tarde o temprano Se va a derrumbar Es un castillo de arena Que con cualquier golpe de ola Desaparece Desaparece Y entonces cuando le preguntamos A la chica o al marido ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Obviamente que te va a responder Nada Así estoy bien Déjame Porque no sabe lo que siente No sabe lo que tiene Ni siquiera esta persona Le puede decir O sea porque no No le puede poner en palabras Así es Ay Estamos muy atorados Estamos atorados En esta parte Y yo te puedo decir Que para sobrevivir A un divorcio Primero tenemos que Dejarnos sentir Tenemos que darnos chance A llorar A enojarnos A decir No se puede Ahorita Más tarde Y no pasa nada Y es válido Retratarse Retractarse Del divorcio Si si es válido Es válido Aún cuando No he perdonado Del todo Claro ¿Por qué? Porque estamos En un proceso Claro Y perdonar No es fácil Además se puede llevar Mucho tiempo Pero comenzar A perdonar Ya es un camino Hacia la reconciliación Si y podemos Retractarnos Te digo Ayer por ejemplo Este joven Marido Me dice ¿Tú sabías Que veníamos Los dos listos Para el divorcio? Digo Si, si lo sabía ¿Y sabías Que después De tener Un espacio Donde hemos podido Llorar Y hablar Ha bajado La presión Y nuestra relación Ha mejorado? Si Si lo sé Porque no nos damos Estos espacios Para mostrarlos Entonces Esto es muy importante Cuando comprendemos Es más fácil Perdonar Y hay que entender Que el perdón No es automático No es decir Ya te perdoné Y en la tarde Ya felices Como si nada Hubiera pasado Ojalá fuera así No, porque tendrías Que sufrir amnesia ¿Estás de acuerdo? Darte un golpe en la cabeza Y decir Bueno, ya desperté Y ya no sé Ni cómo me llamo No, aquí ¿Ahora qué hago Con todo este paquete Que armé? ¿No? O sea, tengo que irlo Sacando poco a poco Revisando cada pieza Claro Y esta sí sirve Esta no Y aparte, mira Yo con lo que les digo Cuando tenemos La situación Del divorcio Y que es Porque no te quiero perdonar Hay que entender Que el perdón Es un regalo Que te das a ti El perdón Es para ti No es para el otro Exactamente Creo que cuando yo perdono Lo estoy aplaudiendo Le estoy diciendo Qué bien la hiciste Puede seguir así Puede seguir así Y ya me va a ver la cara Como ya lo perdoné Ahora va a tomar vuelo Y las cosas van a ser peor No El perdón Te libera ¿Por qué? Porque aquello que te hizo enojar Aquello que tanto te enfureció Si tú no lo perdonas Si tú lo estás reciclando Continuamente Lo estás rumiando Y se vale esta expresión Es decir Lo vuelvo a revivir Lo vuelvo a repasar Lo vuelvo a sentir Ah Y no merece el perdón Y sabes qué sucede Que estás reciclando Un pasado tóxico Que lo único que hace Es enfermar Estoy de acuerdo Estás Tome y tome Y tome un veneno Cuando lo que tienes que hacer Es dejarlo Sí Y es una decisión Muy interesante Ya pusieron tu correo En la pantalla Para cualquier persona Que quiera contactar Bueno Aparece en este momento Ya está en la pantalla Pero si quieres repetirlo Ahí nos pueden contactar Sí Estamos como Faro de Vida Si me permitas Aquí dice InstitutoFaroDeVida.com Tenemos la página En internet www.institutoFaroDeVida.com Estamos en Face Y somos FaroDeVida.com Como correo Perfecto Más preguntas A través de la red Hay una persona Que nos dice Estoy pasando por una separación Y al inicio No sentí la distancia Ahora Después de varios meses He entrado en depresión ¿Cómo hacer O a qué especialista acudir? Mira Es normal este paso Porque si hay algo desgarrador En la vida Es la pérdida Pero las más fuertes Es la muerte Y en muchas ocasiones Sobre la muerte La pérdida de la pareja Entonces es un gran duelo Perder a tu pareja Lo primero que sucede Es Estás tan enojada Y tan rabiosa Que dices Que bueno Que me divorcié Fue lo mejor Que pude hacer El enojo Luego la fase dos Es cuando empieza Una situación De tristeza ¿Sí? De profunda depresión Y después de ahí Puede empezar la negociación En esta tristeza Es importante Que llores Que escribas Que te des la oportunidad De sentirla De vivirla De llorarla Porque es un duelo Hay que escribir Yo les sugiero Que es muy importante Escribir lo que sientas Tanto como es el enojo Porque la primera fase Hay que recordar Es la negación ¿Qué es lo que sucede? No nos vamos a divorciar No pasa nada Estoy bien Este Vamos a seguir adelante Ignoramos por un rato Que el problema está ahí Que el problema está ahí El señor puede estar ya Con otra familia Y tú dices No Pero Pero nosotros somos Su familia principal Pero estás atravesada Llega el divorcio Llega el rompimiento Y empieza este enojo Esta furia Este rencor Este resentimiento Que totalmente te cega Es normal Y se vale Gritarlo Decirlo Y escribirlo Eso es muy sanador Viene después La fase de la tristeza Donde te encuentras Con todos los pedazos En el suelo Hechos trizas Hay un desequilibrio emocional Económico Social Las criaturas están partidas Y ahora ¿Qué hago? En esta profunda tristeza Es importante Acudir A un auxilio A un apoyo profesional ¿Qué puedes tú hacer En estos casos? Darte el permiso De llorar Sobre todo De escribir De hablar Con alguien Que te escuche Que no te juzgue Si lo que hiciste Estuvo bien O estuvo mal No es importante Lo importante Es que tengas un espacio Donde puedas Ser escuchada Y sacar Aquel dolor Tan grande Partiendo de ahí Podríamos recurrir A un Yo le llamo Rueda de la vida Hay que Tomar en cuenta Todos los recursos Con los que cuentas En todos los sentidos Y en todos los aspectos Familia Amigos Trabajo Deporte Tus hijos Tu casa Tus hobbies Tus hobbies Pero de ahí tienes que elegir Por eso se llama rueda Un punto Que se llama Punto de impacto ¿Sí? Y otro es un punto palanca ¿Qué pasa Con el punto de impacto? El punto de impacto Es algo Que tú vas a desarrollar Que te lleva tiempo Sin embargo Que cuando lo llevas a cabo Y lo logras Se impacta En todas las áreas De tu vida Vamos a suponer Terminar mi carrera Y titularme ¿Es como centrarte En algo Para que no te distraiga Lo demás? No Es Si yo logro esto Esto va a repercutir En una forma positiva En toda mi vida ¿Sí? Por ejemplo Titularme Poner un negocio Mi economía Sacar adelante Mi economía No va a ser De la noche a la mañana Pero si le dedico tiempo Mis hijos van a estar bien Y voy a tener un futuro Ese es punto de impacto Lleva tiempo Pero hay un punto palanca El punto palanca Es algo Muy rápido Que puedes hoy Llevar a cabo Como es Compañía Vamos a decir Es que me siento Demasiado solo Solo o sola ¿Qué tengo que hacer? Inmediatamente compañía Mi mejor amiga Mi madre Mis padres Mi hermano Este Los compañeros De deporte A resolverlo de inmediato Y eso si lo puedes hacer hoy Entonces Ese punto palanca Es un punto fácil Que está en tus manos Que es rápido Y acuérdate Dame un punto de apoyo Y moveré el mundo Cierto Por eso se llama Punto palanca Porque va a ser A lo mejor El deporte Voy a empezar a correr Voy a inscribirme a un club Lo voy a hacer hoy Y esto Me va a generar Energía y vida Y con una meta fija Yo ya sé lo que quiero Quiero lograr esto Porque esto va a empezar A mejorar Todo lo demás Si Posteriormente Ya vendría Lo que es un proyecto De vida En un replanteamiento De tu vida Ya como persona Divorciada Si En el nuevo camino En un nuevo camino En un nuevo comienzo Nosotros le llamamos En el centro Nuevo comienzo Porque puede ser Como persona soltera Un nuevo comienzo En una nueva relación Un nuevo comienzo Claro Y yo conmigo Como mi mejor compañera O compañero Un nuevo comienzo Pues realmente vale la pena Yo creo que inclusive Debe haber un momento Dentro de cada pareja En la que hay que hacer Como todo este ejercicio O sea no nos estamos Divorciando Pero a lo mejor Estamos pasando Por una crisis Y la queremos resolver De la mejor manera Crecer a través de ella Y también puede ser Un momento en el que Nos ayude a hacer Todo este tipo de cambios Así es Empezar por reconocer Lo que sentimos Cómo nos sentimos Estoy enojada Por esto Claro Y fíjate que esta parte Del nuevo comienzo Nosotros tenemos Un taller Interesantísimo Que así se llama Está ya por ser La semana que entra El nuevo comienzo Yo no lo sugiero Solo para divorciados No Sino como tú dices Para parejas Que queremos estar mejor Para un nuevo comienzo Con otra pareja Por supuesto O para un nuevo comienzo Como persona soltera Es importante Hacer esta revisión ¿Por qué? Porque te vale la pena Que estés bien Mereces Estar bien Claro Y disfrutar Como al principio Porque se puede hacer Con ojos ya más realistas No es un príncipe azul Tampoco tú eres Una princesa de cuento Claro Pero hay muchas cosas buenas Que siguen estando allí La vida es maravillosa Y creo que la merecemos Y merecemos vivir En forma maravillosa Fíjate Lupita Que yo siempre he pensado Que los matrimonios Deberían hacer Una especie de renovación De votos O de contrato Como quieras tú llamarlo Cada cierto tiempo Sí De alguna manera No sé ¿Qué te gusta? Cada cinco O cada siete O cada diez años Volverse a sentar No necesitas un abogado Ni nada por el estilo Claro Pero volver a decir ¿Qué es lo que yo espero? Claro ¿Y tú qué es lo que esperas? Bueno, pues vamos a trabajar ¿No? Vamos a cambiar de rumbo Porque como que nos estamos Yendo chueco Sí, porque estamos En una convivencia Estamos en un convenio Estamos en una alianza Entre tú y yo Es la sociedad más delicada Que existe La más trascendente Y la más trascendente Así es Pues me encanta La verdad es que Esto que estamos tratando Es un tema sumamente profundo Y nos quedamos cortos Hay mucho que decir Acerca de Sobre todo ¿Qué hacer? ¿No? Cuando ya Esta situación de divorcio Es inminente Y cómo comportarnos Pero creo que quedó claro Que podemos buscar ayuda Y que de hecho Tenemos que hacerlo Y que hay Personas especializadas Como es el caso De todo el grupo De Faro de Vida En el que ustedes van a encontrar Precisamente Esa clase de ayuda Claro Ahí los esperamos Y los atendemos Con todo el amor Y siéntanse Con toda la confianza En este acompañamiento Que hacemos Pues que así sea Gracias ¿Cómo vamos? Ya nos tenemos que despedir Nos vamos a un corte Ya saben que regresamos aquí En De Arrebato Hola Soy Marisa Yergo Y este es mi perfume Te invito a ver Todos los martes En Por la mañana Nuestra sección Es cuestión de actitud Con temas que nos interese Y nos hace reflexionar Recuerda A las 8.30 Marisa Vaya Arrebato Hola Soy Marisa Yergo Y este es mi perfume Te invito a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Because. Es que yo pienso que eres lo que come y que tengo que encontrar lo que la va a sanar. Sí. Y fue justamente a través de alimentos naturales. Sí, que se pudo. Que ella lo logró. Sí. Y logró un cambio maravilloso. No, no. Sí es fantástico. Tenemos muchos niños que consumen ese producto. Bueno, pues que alternativa tan maravillosa de verdad. Tenemos la bebida nutritiva de amaranto, en polvo. Esta sí es para todos. Para toda la gente, cualquier edad y todo. Tenemos en la parte inferior el aceite de amaranto. Este lo que hace es que va a quitar todo el colesterol pegado y va a reducir el colesterol. Para reducir los riesgos de un infarto. Claro. ¿Y este es para cocinar? No, no, no. Toma cinco gotitas antes de cada alimento. No necesita mucho. Un poquito. Sí. Y luego viene la crema humectante. Como nuestra piel, tenemos escualeno. Entonces, ese escualeno lo vamos perdiendo. Si uno toca a un bebé, tiene una piel de sensación tremenda. Es verdad. Muy bonita. Y nuestra piel se va dañando. Más en los hombres que no nos ponemos ninguna crema ni nada. Pues sí que terminamos con pieles muy dañadas. Y esta le da una realimentación. Y este lo que hace es que penetra y verdaderamente humecta. Yo quiero una, por favor. El tamaño grande. Entonces, esto lo tenemos, este... No vamos a competir con ese mercado, pero sí es una crema que verdaderamente humecta. Verdaderamente funciona, claro. Humecta. Y por último tenemos la fibra. Ah, ok. Este es para que haya mayor movimiento de las heces en los intestinos. Yo siempre me... Siempre veo a la gente y digo, bueno, ¿por qué la gente tiene una pancita bastante grande? Hasta lo usan para recargar sus brazos. Y digo, bueno, pues es que debe haber una razón. Bueno, pues esas personas lo que pasa es que sus intestinos tienen mucho de las heces dentro. Y hay un proceso de inflamación tremenda. Si no se atienden a tiempo, les digo a esas gentes, van a tener colitis. Doctor, ya la tengo. Pues tiene que sacar toda esa basura que te está cargando. Esa sangre que está ahí pegada. Porque si no, va a tener el cáncer de colon. Claro. Y hay mucha gente que descuida ese detalle. Sí, no. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una amiga mía, una mamá de la escuela, cuando mis hijos estaban chicos, que decía que ella se daba cuenta que había pasado una semana sin ir al baño porque le empezaban a salir granitos. Entonces se acordaba. No he ido. Y era cuando se ocupaba de ir. ¿Cómo es posible? Yo no lo entiendo, la verdad. Y nosotros utilizamos, todos los productos son a partir de la semilla de amaranto. Y al final no contaminamos el ambiente y no aprovechamos todo. El aceite, la proteína, el almidón y la cascarilla que es la fibra. ¿Y el amaranto es un producto que se cultiva en México desde siempre? Sí. Sí, se consumía en la época de los aztecas, se consumía en la época prehispánica, se consumía la misma cantidad de maíz y la misma cantidad de amaranto. Amaranto. Era muy fuerte el consumo. O sea, estaban los carbohidratos y las proteínas. Porque decía, pues yo en la mañana preparo mi fruta y le pongo dos cucharitas de amaranto reventado. Eso verdaderamente es muy poco. Mejor dicho, nada. Los aztecas lo que hacían es que... ¿La mitad de su dieta? Hacían atoles de amaranto, hacían sus tamales de amaranto y lo combinaban con maíz para hacer sus tortillas. Eso fue en la mañana, a mediodía, las tortillas con amaranto y maíz. Y en la noche otra vez atole, otra vez tamales. Y estaban fuertes, porque además se ve, ¿no? En las imágenes que los únicos no eran lo que nos pintan. Los españolitos eran los chiquitos. Los chiquitos eran chaparritos, sí. Así es. Entonces, todo eso hacía que la población, pues en realidad era una población muy alegre. Y de ahí viene el nombre de Alegría. Alegría. ¿Qué tal? Me encantó cómo lo cerramos además. Sí. Bueno, entonces es totalmente cierto esto. A través del amaranto podemos darle energía, nutrición y alegría a nuestra vida. Los beneficios de esta bebida que ya tenemos aquí, que además se parece mucho a la leche, para los que son fanáticos y quieran empezar a cambiar de camino. Porque bueno, ya no estamos hablando, pero podríamos tardarnos un buen rato hablando de todo el daño que causa la leche de vaca. Sí, no, yo les digo a la gente, la leche de vaca está hecha para los becerros. Sí, claro, está diseñada para ellos. Estoy de acuerdo. No para los humanos. Sí. Son proteínas muy grandes, ¿no? Sí, no, y además, pues para que la vaca tiene solamente que producir esa leche durante la cría de sus becerros. Una vez eso ya no debería producir, pero se le dan hormonas para que siga produciendo. Y esas hormonas son las que se incorporan en la leche y les va a causar un daño de alergia a las personas. Y cada vez aumenta más el número de personas que tienen alergia a la leche de vaca. Y en este momento en el que además, pues tantas personas están tendiendo hacia una vida más sana, hay muchos vegetarianos y sobre todo veganos, que son los que más, con mayor razón, se alejan de todo lo que son productos de origen animal, pues esto les ofrece un nuevo camino. Sí, es una alternativa. Y es toda una alternativa completísima, además. Sí, nosotros hemos tenido la ocasión de presentar este producto a compañías grandes como Coca-Cola, que quería sacar una mejor imagen de sus productos, una bebida de amaranto. Le hemos presentado ante Bimbo, que quiere mejorar su pan. Bimbo, pues me parece muy bueno. A Lala, que también quería sacar un nuevo producto de leche con la bebida de amaranto. Y pues verdaderamente es un producto de excelencia comparado con los que tienen ellos. Lo creo. Y pues no, no, no. ¿No ha habido la respuesta? Qué triste. No, no vieron las puertas. Bueno, lo más triste de esto fue que yo lo elaboré en la UNAM. Y verdaderamente no hubo ningún apoyo. Yo lo hice con mi dinero de mi salario para hacer ese proyecto. La primera patente salió en la UNAM. Pero ninguno se interesó por ello. Y lo llevé a todas las puertas, hasta al rector le llevé el proyecto ya con todo el estudio de mercado. Armadito vaya. Sí, y no quisieron. Qué triste la verdad. Entonces dije yo, yo no quiero que se quede eso en un proyecto, en algo de un trabajo científico, sino lo voy a hacer. Si nadie lo quiere hacer conmigo, lo hago yo. Yo lo hago. Claro. Y llevamos cinco años ya en esta tarea. Yo puedo garantizar y sobre todo ahora que a través de las redes nos estamos enterando y estamos de verdad apoyando este proyecto. Porque en lo personal a mí me pareció maravilloso. Pero sé que no soy la única. Yo sé que a través de las redes hay mucha gente que está diciendo, vaya qué bueno, una alternativa más. Yo por ejemplo en mi refrigerador tengo leche de almendras, leche de soya, leche de coco y leche para el que quiera. Pues falta leche de almendras. Esta me falta y me muevo por probarla. Sí, ahorita la vamos a probar. Este es el envase que tenemos nosotros actualmente. Ya va a salir una nueva etiqueta más comercial, pero ya la gente nos la pedía en polvo porque el líquido se les echaba a perder. Sí se descompone más pronto. Entonces lo ponen fácilmente. Entonces hicimos esta presentación ya en polvo. Viene perfectamente sellada para que no haya problemas. Ya veo que está perfectamente sellada. Que lo altere ni nada. Claro. Una vez abierto el frasco, ¿cuánto tiempo dura el polvo? Año y medio. A mí me gusta. Entonces no tiene problema de que se le echa a perder. Entonces para preparar, aquí traigo 250 mililitros, voy a poner tres cucharadas, no tan completas. Ok, como razas. Sí. Así dicen, ¿no? Cucharadas o pegas razas. Sí. Este frasco que tenemos trae una manera de agitar. Perfecto. Mientras lo bate, yo digo un poquito de lo que dice aquí acerca de esta bebida nutritiva de amaranto en polvo. La semilla de amaranto contiene 15% de proteínas funcionales, cantidades apreciables de calcio, hierro, fósforo y vitaminas A, C, D y D, perdón. El germen de la semilla de amaranto contiene omega 6, omega 3, escualeno y antioxidantes naturales 1 y 2. La bebida nutritiva en polvo, naturalmente alegría, contiene todos los ingredientes funcionales de la semilla de amaranto. Lo tenemos en casa, señores y señoras. Esto es algo que, bueno, ha crecido con nosotros desde siempre. Ha formado parte, inclusive, de las tradiciones de las fiestas, esto de las famosas alegrías. Hay, inclusive, ¿cómo se dice esto? Costumbres o lo que era la abuelita, los consejos, ¿no? Porque a mí me decían, si quieres que tus hijos se críen bien y tú los vas a amamancar, toman muchas alegrías. Muchas alegrías. Miren, esta es la bebida, ¿ya vieron ahí? Salud. Se mete agua con la bebida. Le pueden agregar frutas, puede ser sublicuada. O sea, no tiene azúcar ni nada. Está muy rica, ¿eh? No les convido. No, aquí traigo más. No, al contrario, al contrario. Vale la pena compartir esto. De hecho, nos preguntan a través de las redes, ¿en dónde podemos conseguir estos productos y cuál es el precio? Y que si podemos voltear la etiqueta para que la cámara lo vea. ¿Está bien ahí? Lo pueden ustedes conseguir en, es un pequeño lugar, un punto de venta que tenemos, el único ahorita, es de Gastronomía Molecular, Sociedad Anónima. Qué rico. Lo pueden conseguir en Avenida de los Montes, número 45, Colonia Portales Oriente, estamos en la delegación Benito Juárez. Y el teléfono es el 5674-6869. Sí, también tenemos correo, email, es de gastronomía, guión bajo, molecular arroba yahoo.com.mx. Y también tenemos otro en el cual es www.ventas-g-molecular.com. Entonces, ahí entran y ven todos los productos, los precios. Tenemos una oferta de que se compra una cierta cantidad, se los enviamos gratis. El envío está incluido, ¿eh? De verdad que vale la pena. Estamos enriqueciendo la nutrición en casa. Imagínense darle esto a los niños, en vez de que estén comiendo porquerías, mejor denle su alegría, su lunch. Sí, necesitamos saber. Este, este queremos saber cuánto cuesta. Si yo lo quiero comprar, doctor, Franco. Son, este, el envase es para hacer 5 litros. Puede hacerse un poco más, pero decimos 5 litros. Y le vale 300 pesos. Por 300 pesos, 5 litros, de toda la calidad, la más alta que existe. Sí, alimento completo. Bueno, de verdad que yo sí se los recomiendo altamente. Sí, tenemos la competencia y la cual hace 700 mililitros y le vale 700 pesos. Ahí está. Pues estamos compitiendo hasta en precio. Sí, con precio. Sí, yo lo que les dije, bueno, yo soy investigador, 40 años y digo, lo que voy a hacer es que los productos primero nunca van a variar de calidad. Ese es mi compromiso. Una garantía. Una garantía. No van a variar. Y siempre vamos a tratar de ser justos en el precio. Ah, bueno. Y además estamos produciéndolo en el país. Sí. Tenemos que apoyar, de verdad, a todas las personas como el doctor que están trabajando, enamorados de su propio país, de lo que crece en nuestra tierra y de todas las maravillas. Porque la verdad es que tenemos alimentos increíbles. Vienen detrás de esto una serie de productos del amaranto, este, ahorita no nos pueden anunciar porque estamos haciendo una serie de pruebas. Pero vienen también otras semillas, otra de las semillas que utilizábamos, en la época prehispánica se utilizaba el maíz, el frijol, el amaranto y la chía. Y la chía, sí. Entonces la chía es la que ya vienen los productos. Ay, qué bonito, me encanta. Yo ya como que me estoy imaginando un catálogo ya hecho libro, donde va a haber galletas, tortillas, todo aquello que nos encanta a los mexicanos, pero hecho a base de todo esto. Inclusive hemos hecho algunos productos que no los hemos sacado al mercado porque pues no los podemos vender. Hemos elaborado la cerveza de amaranto. Ay, ay. Salud, donela. Eso que es salud. Ya, en una casa donde vende alimentos con cerveza, pues tienen que tener una licencia especial para bebidas alcohólicas. Es cierto. Entonces ahí, hasta ahí paramos en la cerveza, pero sí la hicimos. Y sí quedó buena. Quedó bastante bien. No lo dudo. Sí, sí, sí. Entonces, pues es una oportunidad y afortunadamente tuve yo la visión de hacerlo. La inspiración. Y le digo, este producto del año pasado, el gobierno del Distrito Federal le otorgó el premio de innovación tecnológica Eberto Castillo. Todavía me lo entregó Ebrat. Pues qué gran honor, la verdad. Pero vamos a lo práctico. Aquí lo que necesitamos es que el gobierno solicite, pues no sé, que los ayunos infantiles en las escuelas ya... Esa es una oportunidad. Yo tengo que ir a hablar con Rosario Robles, que ahorita está el programa de combatir el hambre. Ahí está el amaranto. Pues sí, ya nos tenemos que ir, ¿se acabó? ¡Se acabó! ¡Se me fue rapidísimo, doctor! Qué gusto que estuviera aquí con usted, que estuviera usted con nosotros. Vuelva cuando quiera. La verdad es que estos productos, bueno, me dejaron fascinada desde que los conocí. Me da muchísimo gusto que se haya tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Y esperamos que regrese para seguir platicando las maravillosas. Tiene toda la apariencia de una leche. Sí, tiene hasta natita. O sea, de verdad que está rica. Yo ya la probé. Sí, hay gente que le puede poner un poco de azúcar, un poco de vainilla. Yo le pongo fruta y hago mi licuado. Claro. Y tomo todo esto y ya me voy a la leche. Y para preparar pasteles, galletas, lo que quieran. Sí, lo que ustedes quieran. Una leche. Un omelette. Mi esposa lo usa para preparar omelette. En lugar de leche, pues a la bebida. Puede ser cremas también. Perdón. ¿Hay preguntas del público? Muy bien. Entonces, le damos un espacio de la hora que sigue. No nos vamos. Vamos a seguir aquí con ustedes. El doctor nos va a hacer el favor de acompañarnos un rato más porque hay preguntas del público. Regresamos. No se vayan. Ya saben que estamos aquí en De Arrebato. No se vayan. 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 No se vayan.